Uno de los proyectos culturales más ambiciosos en la cultura de Nuevo León está hoy al alcance del público que gusta de las artes plásticas. La noche del martes en el Museo de Monterrey se llevó a cabo la presentación del libro Artes Plásticas en Nuevo León, 100 años de historia, siglo XX, anunciada desde la inauguración de la exposición 100 años a través de 100 artistas. La presentación del libro Artes Plásticas en Nuevo León, 100 años de historia, siglo XX, este estuvo a cargo de José Emilio Amores y Eliseo Garza Salinas, promotores de la cultura en Nuevo León. José Emilio Amores habló para imaginarte sobre la importancia de este libro. No existe ni en paralelo a este tipo de libro en ningún otro estado del país. Pues no lo podrá ocurrir en la Ciudad de México puesto que es demasiado plural. Quizás eso, la adición espasmosa, su calidad visual, es decir, al testimonio escrito, dado por la palabra, está el testimonio visual de toda la obra que se recopiló y cuya presencia es tan rotunda como el escrito mismo. Hay también la aportación en el libro de presentar a cada uno de los 100 autores, productores artísticos que se pusieron en la exposición a la que alude este libro. Por su parte, Eliseo Garza Salinas destacó la relevancia de difundir la monumentalidad de la cultura nuevoleonesa a través de artes plásticas en Nuevo León, 100 años de historia, siglo XX. Las paredes de los museos las teníamos que poner en los límites de la ciudad para precisamente incluir la arquitectura como una obra de arte y los monumentos como una obra de arte. O sea, que el estímulo que los museos provocan ante la comunidad y la gran respuesta que tiene la comunidad hacia las entidades del museo sea un eco para la vida colectiva de la ciudad. Para esta obra de carácter histórico se requirió un esfuerzo colectivo de fotógrafos, curadores e investigadores. Los autores del libro son Javier Moicén, Humberto Salazar, Enrique Ruiz, Eduardo Rubio y Marco Granados, bajo la coordinación de Javier Moicén, quienes hablaron durante la presentación del libro en el Museo de Monterrey. El libro consta de cinco capítulos que ofrecen un recuento histórico, artístico e intelectual en la evolución de las artes plásticas en Nuevo León para el mundo a través de los artistas y su obra, el público y las instituciones involucradas durante todo el siglo XX, tomando en cuenta, obviamente, la situación social, política y económica de cada época en el libro Artes Plásticas en Nuevo León, 100 años de historia, siglo XX.